¡Suscríbete! Y pues, cuéntenme, ¿no? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Bueno, pues yo me siento, pues, muy tranquilo, ¿no? Notando, pues, mis cambios de vida, ¿no? Estoy llevando a cabo en estos días, ¿no? ¿Y tú, Marco? ¿Cómo te estás? Hola, mi nombre es Omar y soy un enfermo alcohólico drogadicto, ¿no? Y pues yo me siento más que nada bien, ¿no? Estando en este grupo, ¿no? Porque yo antes decía que yo no era alcohólico, ¿no? Que yo dejaba de tomar cuando yo quería, ¿no? Y a la hora que yo quisiera, yo siempre les decía yo a mis padres, ¿no? Que ellos no me tenían que decir nada, ¿no? Que dejara que yo viviera mi vida, ¿no? Porque ellos ya habían vivido la suya, ¿no? Y llegar aquí me doy cuenta, ¿no? Que el alcohólico no era un vicio, ¿no? Que era una enfermedad progresiva y mortal y que yo me estaba destruyendo poco a poco, ¿no? Y por eso me fui quedando, ¿no? En este grupo para... Porque a mí me dijeron, ¿no? Que me iban a dar una vida útil y feliz a cambio de la botella, ¿no? Y hasta el día de hoy me la están demostrando, me la están dando. Me gustaría que me gustaras ahorita que tocaste el tema de los padres. ¿Cómo era tu convivencia antes de entrar a este anexo con tus papás? Pues la convivencia con mi padre, pues siempre desde chamaco siempre fue pleito, ¿no? Siempre fue maltrato, por eso en ocasiones yo me salía de mi casa, ¿no? Yo siempre busqué la fuga geográfica, ¿no? Por el hecho de que por cualquier cosa, porque pues mi padre es alcohólico y drogadicto también, ¿no? Y siempre lo veía yo así, ¿no? Yo siempre le decía yo a mi madre, ¿no? Que yo no iba a ser igual que él, ¿no? Que yo no iba a ser alcohólico, que yo no iba a ser drogadicto, ¿no? Y fue todo lo contrario, ¿no? No fui igual que él, fui peor, ¿no? Porque pues él se drogaba con la marihuana, ¿no? Yo me llegué a drogar hasta con coca, piedra, recetor 5.000, con todas clases de sustancias, pues, que yo me sintiera feliz, ¿no? Y ese fue el motivo, ¿no? De que yo llegué al grado hasta de pelear con mi padre, ¿no? De agarrarme a golpes con él, a pedrazos, a machetazos. Y toda la culpable era mi mamá, ¿no? Porque pues mi mamá siempre quería defender a él y defenderme a mí, ¿no? Que no nos peleáramos. Y la última que salía dañada era mi mamá, ¿no? Porque pues ya le faltaba yo al respeto más. Y ahora sí que pues la insultaba, ¿no? Le decía yo de grosería. Y por eso era la fuga que yo buscaba, ¿no? En el alcohol, en las drogas. Porque pues con mis padres no fue una convivencia sana que te hayas tenido, ¿no? O una plática de padre a hijo, ¿no? O de madre a hija. Nunca, nunca lo tuve, pues, por... Porque siempre me gustó, pues, según mi libertad, ¿no? Yo siempre buscaba libertinaje, ¿no? Claro que me tuve que ir de la casa y empezar a buscar, pues, este... Amor en otra... En los amigos, ¿no? Que yo decía que ahí con la comparsa, pues, ahí sí me querían, ¿no? Ahí sí me entendían. Y lo único que estaba yo haciendo era destruyendo mi vida, ¿no? Y llego aquí, aquí, en este grupo, pues, de Alcohólicos Anónimos. Encuentro compañeros y compañeras, ¿no? De diferentes edades que me empiezan a entender, me empiezan a comprender y a darme el cariño que yo siempre anduve buscando en la comparsa. Y tú, José Luis, ¿cómo...? ¿Alguna experiencia que hayas tenido que haya sido como el detonante para decir, sabes que ya no quiero tomar, ya basta? Sí, mi... Mi problema fue por familiar, ¿no? Con mis padres y, pues... Perderme cuenta de que, pues... Le ocasionaba muchos problemas, ¿no? Llegar y tener problemas con ellos, ¿no? Y ser una persona agresiva, ¿no? De no escuchar consejos, ¿no? Y ponerme todo el tiempo con el potente, ¿no? No saber tomar, ¿no? Y ocasionarles problemas a mi madre, ¿no? Y eso es lo que, pues... Estar viendo, ¿no? Este... Cómo me... Trataban, ¿no? De corregirme, de decirme lo que tenía que hacer, ¿no? Y nunca entenderles, ¿no? Y todo el tiempo andar de agresivo con ellos, ¿no? Pues... Darme cuenta, ¿no? Que... Pues que... No era lo indicado, ¿no? Lo que tenía que hacer, ¿no? Y, pues... Es lo que me orilla a... A buscar, ¿no? Un grupo, ¿no? Y para tratar de corregirme, ¿no? Mi loquera, ¿no? Mi borrachera, ¿no? Y este... Y es lo que me orilla, ¿no? A buscar a un grupo, ¿no? ¿Qué es lo que más has aprendido ahí, estando en el Anexo? Bueno, pues ahí, la verdad, con mis compañeros, ¿no? Que, este... Que me dieron la mano, ¿no? Me ayudan, este... Se ha aprendido mucho, ¿no? Una experiencia de cada uno de ellos, ¿no? Y la verdad, pues... Más que nada es el... El comportamiento, ¿no? Que debo de tener, ¿no? Hacia la gente, ¿no? Porque no... Era una persona muy disciplinada, ¿no? No sabía tratar bien a la gente, ¿no? Ser más agresivo y... Y ofensivo, ¿no? Y ahorita que estoy ahí con mis compañeros, ¿no? Pues... He aprendido mucho, ¿no? Y, pues, a ver, Juan... Tú, que ya llevas un poquito más de tiempo... Estando en el Anexo... Cuéntanos, ¿cómo es una convivencia con tus compañeros? Sí, la... Desde que yo llego a... A una Anexo, ¿no? Ahí me dicen que, pues, la familia no... No iba a pagar ni un peso, ¿no? Y empiezo a ver a los compañeros... Yo llegué muy resentido, ¿no? Yo llegué muy enojado con... Con todo, ¿no? Porque traía yo mala información de... De un grupo de alcohólicos anónimos, ¿no? Que ahí pegaban... Que ahí te maltrataban... Que te tiraban agua fría... Que te desnudaban... Y cosas así, ¿no? Yo por eso nunca quería yo llegar a una Anexo, ¿no? Y llevo y empiezo a ver a los compañeros, ¿no? Pero yo los empiezo a ver... Con miedo, ¿no? Así como que... Pues este no me vaya a hacer algo, ¿no? Cuidándome más que nada, ¿no? De que no me fuera a pegar... O que no dormido me fueran a amarrar, ¿no? Porque... Pues yo venía muy mal, ¿no? Muy mal y este... Y empiezo a ver a los compañeros, ¿no? Diferentes... Empiezo a escucharlos, ¿no? Empiezan a regalarme... Su... Su... Su experiencia, ¿no? Porque pues yo llegué diciendo... Que pues yo no era alcohólico, ¿no? Que yo no me drogaba... Yo llegué diciendo que yo no era drogadicto, ¿no? Y vengo y escucho a un compañero... Y me dice que... Que pues era drogadicto, ¿no? Que se metía coca, que se metía pastas y todo eso... Y yo empiezo a decir, ¿no? Pues yo también soy así, ¿no? Y una convivencia que llevo con ellos a diario, ¿no? Porque pues... No me tengo que estar peleando con ellos... Porque pues ahí vivimos, ¿no? O sea, los anexados ahí nos las pasamos las 24 horas del día, ¿no? Comunicando, ¿no? Nos tenemos que apoyar mutuamente, ¿no? No estar peleándonos... Y eso es lo que a mí me ayuda, ¿no? Porque yo allá en la actividad o en la calle... Siempre anduve peleando, ¿no? Siempre anduve bronqueando... A mí no me podían decir nada... Y ya que me ven, ¿no? O que me miran, ¿no? Y luego, luego a los golpes, ¿no? Y aquí me dijeron que así no es, ¿no? Que aquí golpes físicos no había, ¿no? Que aquí lo único que me van a dar es cariño y amor... Y yo es lo que tengo que darle, ¿no? Así como me lo dan a mí, yo se lo tengo que regalar a mi compañero... Bueno, pues gracias por acompañarme... Y pues de nuevo invítenlos a que vayan a... O pidan alguna información a lo que es el anexo... Nos pueden dar una dirección o algún teléfono... Yo los invito, ¿no? A que se den la oportunidad a todas las personas... Que no tengan problema con su manera de beber, ¿no? Que se den la oportunidad de llegar a un grupo de alcohólicos anónimos, ¿no? Que mi grupo queda... Se llama Central de Puerto México... En la calle Aldama 208... Casi Estina Román Marina... Al lado del Jardín del Niño, La Tres Carabela... Con el teléfono 21-294-46... Bueno, pues gracias y nos vemos hasta la próxima.